¡Buenos días! ¡Buenos días! Que nos viene a enseñar estas preciosas retrateras que ella ha elaborado y que usted también puede adquirir para cualquier actividad que lleve a cabo y que mejor también el poder dar esto como un souvenir en cumpleaños, piñatas o diferentes celebraciones o además el poder dar o aprender a hacer estas manualidades para poderla llevar a cabo una actividad en casa, en familia. Mi estimado Yanely, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿verdad? Es un gusto para mí estar otra vez, ¿verdad? Aquí en el canal presentándole las manualidades. El día de hoy hicimos retrateras. Sí, ok. Háblenos un poquito de estas diferentes retrateras porque aquí ocupamos... Bueno, estamos viendo que este es un estilo de material, pero usted me decía antes de entrar al aire que usted hace la retratera con diferentes materiales, pues obviamente a la solicitud del cliente. En este caso, ¿qué tenemos por acá? Bueno, en este caso tenemos lo que es el foamy, tenemos lo que es filmina, ¿verdad? Se le ponen a parte de adelante para que por si se le pringa agua o algo, la foto no se dañe. Tenemos lo que... La base la hacemos de cartón, papel de color y bueno, son diferentes tipos de materiales que utilizamos, pero dentro de los que le acabo de mencionar son algunos. Y sobre todo también los diferentes detalles que hacen que sea para una niña, para un caballero, para su mamá, para algo de trabajo, para tener un recuerdo en un escritorio, de poder obviamente estar recordando a la familia. Es muy bonito. Esto, por ejemplo, si le hacen un pedido para una actividad, ¿en cuánto tiempo se le tiene que hacer el pedido para que usted pueda tener obviamente elaborados cada uno de estos detalles? Bueno, por lo menos yo digo unos tres días antes, ¿verdad? Para entregarle en tiempo y forma, al gusto y a como el cliente lo desea, ¿verdad? Ok, unos tres días antes para perfectamente dar a cabo toda la elaboración de estas retrateras y el poder entregarlas en tiempo y forma. Ahora, usted nos comentaba que este es parte de los materiales, este es foamy, pero usted hace cualquier tipo de manualidad con diferentes materiales que le pide el cliente. Así es, al gusto del cliente, ¿verdad? Tenemos lo que es arreglos de fiestas, de bodas, de 15 años, centros de mesa, ¿verdad? Es lo que el cliente pida. Ahora, doña Analy, si viene una familia y le dice, oígame, yo quiero que usted me enseñe a hacer manualidades, porque esta actividad es muy bonita para pasar tiempo de calidad en familia, el compartir con la familia y que los niños también aprendan y tengan esa destreza de poder hacer manualidades, que en el colegio se las piden, ellos los pueden contratar. Usted lleva a cabo cursos que sean especializados, muy personalizados, para pequeños grupos de familia. Claro que sí, ¿verdad? Se formaría el grupo, se diría el día, la hora y el costo del curso. Ahora, usted mencionaba ahorita que no solo esto, esto es parte de lo que ustedes ofrecen como manualidades de Gabriel, pero ustedes también tienen, ya lo ha decidido usted ahorita, decoración para cualquier tipo de evento u ocasión, arreglos, centros de mesa, lo que puede ser también en la parte de lo que son buquete, para poder dar un precioso detalle a un ser querido y qué mejor, pues, el que pueda ustedes tener la oportunidad de poderlos contratar. Se acercan a fiestas de Agustina y obviamente aquí no solo es el hecho de la fiesta de Santo Domingo Guzmán, se acercan a los hípicos, hay muchas actividades que mejor que usted pueda contratar a nuestros amigos de Manuelidad Gabriel para esos detalles que quiere llevar a cabo en esa decoración o esa actividad que puedan tener un poquito hípica en su hogar. ¿Hay redes sociales para conocer todos los detalles que ustedes llevan a cabo? Claro que sí, por ahorita, pues, tenemos lo que es el Facebook con mi nombre. Ok. Pero la página, pues, la están trabajando y, pues, ya la daremos a conocer muy pronto. Excelente. Pero sí, los contactos están. ¿Cuáles son los números para que, bueno, están apareciendo en pantalla? Claro. Pero usted dígalo, por si acaso hay una persona que no lo mira bien. Bueno, el número es el 8263-8038, que es el número por WhatsApp, que ahí estamos atendiendo a los clientes a la hora que ellos, pues, quieran hacer su pedido, su obsequio, ¿verdad?, para entregarlo. Ahí estamos dispuestos. Doña Nelly, ¿y ellos llegan a retirarlo al taller donde ustedes llevan a cabo esto o ustedes se lo llegan a dejar al punto? O sea, también hay lugares donde ellos se puedan hacer. ¿Cómo hacen este tipo de entregas? Bueno, por ahorita lo tenemos, ¿verdad?, en línea. Ok. Pero si nosotros lo enviamos donde el cliente diga, ¿verdad?, dependiendo la distancia, con un costo adicional. Entonces, ¿y eso solo para la capital o también para el interior del país? No, pues, lo tenemos para todo. Para todo. Entonces, ¿ves qué bueno? No solo para la capital, usted también puede, amigo televidente, en los diferentes departamentos, poder adquirir no solo estas preciosuras de manualidades y detalles, sino también todos los servicios que ofrecen como manualidades. Y, Gabriel, y perfectamente el que ustedes puedan también contratarlos y el llevar a cabo sus actividades. Eso es algo muy bonito. Además, ellos llevan a cabo la decoración en base a cómo usted quiere que sea esa decoración. Cumpleaños, ya lo decía usted, cumpleaños, boda, 15 años, eventos familiares, corporativos, todo lo que compete a actividades o efemérides, qué mejor que pueda también tener la decoración o estos detalles con nuestros amigos de manualidades y Gabriel. Ok, volvamos a repetir el número de teléfono que están ahí en pantalla, pero díganos, por favor, para que la gente se les pegue y no se les olvide y les estén contratando. Claro que sí. Es el 8263-8038. Ok. Me decía, entonces, tres días de anticipación para cualquier pedido, para cualquier actividad que usted quiera de cabo, no solo en Retrapera, en Centro de Mesa, en Globo, Globo Flexa, también me decía, ¿verdad? Claro que sí, Arco, ¿verdad? A como el cliente le guste y a como él quiera, ¿verdad? Tenemos nuestro pequeño álbum para que el cliente escoja su estilo, a su gusto y al costo también. Excelente. Entonces, usted también puede disfrutar de poder conocer todos estos detalles en el portafolio que tienen de diferentes creaciones que han realizado y qué mejor que usted también pueda agarrar una de ellas y ponerla en su evento que está llevando a cabo en estos próximos días. Doña Nelly, muchas gracias. Oiga, siempre un gusto tenerla por acá. Agradezco que nos haya acompañado y nos muestran estas pequeñas manualidades para que usted, un niño inteligente, pueda aprovechar y adquirirlas. Nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados que nos acompañen esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, Youtube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.